Música Me lo hicieron a ti, me lo hicieron a mi Que pensaron que de amor no íbamos a morir Pa' sacarme su cimiento del pecho Hay que beber a nombre del despecho Por mañana no vuelvo Hasta si me la regalas la despuerto Y esta noche me resuelvo y te resuelvo La vengas es de los dos Más arriba es el pasado, le dijiste Sigan a... Música 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 Oh, oh Si a mí te sigo mal A la luna quiero más Veniendo los olvidados Hoy lo de amor te lo está causado Si a mí te sigo mal A la luna quiero más Veniendo los olvidados Hoy lo de amor te lo está causado Veniendo los olvidados ¡Gracias! Dile que bailando te conocí Cuéntale, dile que esta noche me quieres ver Cuéntale, cuéntale que beso mejor que él Cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Acuérdale que no lo quieres ver DJ de Sofia Otra, otra no sé, otra Que yo no te boteo ya Otra no sé, otra Que tú vuelvas con él Otra no sé, otra Pésale, pésale otra Otra no sé, otra Que eso me golpeé Otra, otra no sé, otra Pésale, pésale otra Otra no sé, otra Ra, 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 ra Acuérdale que te conducí bailando Acuérdale que soy mejor que él Acuérdale que te traigo loca Acuérdale que tú me quieres ver Acuérdale que te conducí bailando Acuérdale que soy mejor que él Acuérdale que te traigo loca Acuérdale que tú me quieres ver Acuérdale que quizá fue la noche la que te traicionó El perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tienes cosas pa' tu traición Que tuviste mil motivos que entre razón Quizás te hablo el oído como ya y no O en mi alma el fuego de la pasión Dándole mi cama y admite tu error Y si por mí no pidas perdón tío Llega de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque coño ahora no se compone Entonces al mirar otra noche Dile que bailando te conoce Cuéntale que te conducí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que tú me quieres ver Cuéntale que te conducí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que tú me quieres ver Gracias por ver el video.